Estamos aquí con la Honda PS150 de nuevo. Vamos a enseñaros ahora otro componente que tenemos aquí. Se trata del sensor antivuelco de la motocicleta. Deciros que en otras motocicletas puede ser un interruptor simple de dos pines, pero en otras motocicletas podemos encontrarnos este tipo de sensores que montan un transistor interno. Y este sensor de tres pines, con sus alimentaciones y su señal, su salida de masa positivo, hace la función de que cuando la moto se encuentra arrancada y detecta un ángulo de inclinación, tanto a derecha como a izquierda, excesivo, la moto se para para que no haya daño, como por ejemplo en el motor en caso de que el aceite llegue al colector de admisión y el motor se sobrealimente y se acelere, o incluso daños al conductor con la rueda en caso de que sigara girando. Para ello, lo primero que vamos a hacer para ver qué función tiene es desmontarlo. Está cogido con dos tornillos en su extremo que ya tenemos aflojados para enseñaros cómo funciona con el motor arrancado. Lo desenchufamos primero, lo desconectamos del chasis y le quitamos los tornillos. Fijaros cómo le hemos dado la vuelta, su posición de inicio es esta, con el conector hacia delante, pero le vamos a dar la vuelta. Va a seguir trabajando exactamente igual porque está en vertical. Fijaros cómo en la parte trasera hay una flecha que indica hacia arriba para que una vez que lo situemos, lo coloquemos en su posición original, en la posición de la flecha hacia arriba. Y lo que vamos a hacer a continuación es dar contacto y arrancar para ver qué función tiene el sensor cuando lo giramos hacia izquierda o hacia derecha. Arrancamos la motocicleta. Si nosotros giramos hacia un lado, volcamos la moto, decimos como si estuviéramos volcando, la moto se para. En este ángulo de inclinación la moto se para por seguridad. Vamos a arrancar de nuevo y vamos a hacerlo hacia el otro lado. Vale, arrancamos, giramos hacia el otro lado la motocicleta, se nos cae y con un cierto ángulo de inclinación, un ángulo excesivo, la unidad motor para la moto por seguridad. A continuación, fijaos que tenemos aquí puesta la pinza del común del polímetro, la tenemos cogida a chasis con una buena masa, ya nos hemos asegurado de que es una buena masa, y tenemos el rojo del polímetro con una aguja. Vamos a ver qué tipo de alimentaciones tiene que tener y qué señal nos saca por el cable de señal. Fijaos que por el cable verde, vale, este conector, sin desenchufarlo, si lo conectamos, le conectamos el rojo del polímetro y tenemos en tensión, con contacto dado que lo tenemos, tenemos 0,007. Deciros que ya lo hemos visto en el esquema y esta es la masa de entrada, la masa que tiene de alimentación este sensor. Nos vamos a ir al siguiente pin, al cable negro, si se ve bien con la cámara, vale, este cable negro que tenemos aquí, y lo pinchamos y fijaros como nos da 11,9 voltios, que es deciros que es el positivo de alimentación de este sensor. Y nos vamos a ir al último cable, en el cual tenemos 11,83. Tenemos 11,83, pero si quitamos contacto y lo ponemos, fijaros como tenemos 0,4. Realmente deciros que cuando el sensor está recto vamos a tener una salida de 0,4 voltios. Esto 0,4 no es una masa, no podríamos decir que es una masa buena, vale, porque el sensor internamente provoca una caída de tensión en masa, vale, pero es la masa de salida, el cable de salida de masa que manda el sensor a la excitación del relé de control motor. El relé de control motor, sin esa masa que le manda este sensor, no podría accionarse, con lo cual nos alimentaría a la unidad motor y a todos los componentes que mantienen el motor arrancado. En caso de que yo gire con cierto ángulo excesivo, pinchando en este cable, vale, todo momento, fijaros como yo sigo girando, ha sonado el relé incluso despegado, y se nos ha ido a 11,81 voltios, se nos ha ido a positivo. Es decir, el pin por donde nosotros alimentamos al relé de gestión motor con masa, a la excitación del relé de gestión motor, se nos ha ido la masa y se nos ha puesto en positivo. Así que el relé despega y todos los componentes dejan de funcionar. Fijaos que yo lo he puesto en posición recta y no se ha ido de nuevo a los 0,4 voltios, a esa masa que manda al relé de control motor. Tenemos, es necesario quitar contacto y volverlo a poner, para de nuevo en posición recta, obtener una excitación de relé con su masa por el pin 85-86, según el relé de control motor. Si nosotros lo giramos hacia el otro lado, de nuevo despega el relé de control motor y se nos va a 12 voltios. Pierde esa masa de la excitación y hace que despegue y no alimenta a la unidad motor, con lo cual el motor se pararía. Pues este es el funcionamiento de este tipo de sensores de antivuelco. ¡Gracias!